¡Aquí está! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Acá estamos en la tele! La emoción de estar juntos en... ¡A todo o nada! ¡Qué lindo! ¡Bienvenido! Y mirá lo que tenemos acá. ¿Qué es eso? Tenemos un juego nuevo. El equilibrista El equilibrista No sé para qué están estos tubos Pero nosotros tenemos que hacer equilibrio acá en el gol No, no es así el juego No creo que sea así ¿Cómo es? Ah, ya sé, me imagino El equilibrista es voy para acá No, Carlos Ese es el entrenamiento Hacemos baile también El baletista Y acá se te revuelve el estómago No, no, no ¿Para qué es esto? ¿De qué va el equilibrista? Contame Gracias Bueno Concreto, concreto Y atención Buenas noches, bienvenidos, bienvenida Este es el juego del equilibrista Con estos tubos espectaculares Julián va a hacer todo el acting De cómo es el juego Tubo número uno Hay que poner la bola por allí Y hacer ese equilibrio Y llegar al tubo número dos Se levanta el tubo número dos Se pasa, pero hay que dejar el tubo número uno El tubo número dos Me voy al número tres Ah, es bueno Qué bien, eh Qué bien Dejo el tubo número dos en el lugar Yo no puedo Y ahí está Y ahí está Y así sucesivamente ¿No? Hasta llegar Ahora, ¿qué pasa? La bola se cae ahí Se cae ahí Quedó Tenemos que volver Dejá el número tres Volvés al número uno Y otra vez igual Pero supongamos Supongamos Sácala Que llegaste al número cinco Son cinco los tubos El cinco Perfecto La bola del número cinco Ya hizo el equilibrio Ya estamos Y va adentro Perfecto Y ahí volvemos al inicio Porque cada uno de ustedes Va a tener tres minutos, eh Tres minutos Me encanta De tiempo Y podemos llegar a tener ganador Varios ¿Por qué? El primero El que más bolas meta Dentro del recipiente Es el ganador Sí, señor Ahora, si tengo un empate Ponele que los tres embocan uno Sí Ahí vamos a buscar El que lo hizo en el menor tiempo, eh Menor tiempo posible En esos tres minutos En un ratito vengo a jugar con ustedes, ¿sí? Perfecto Qué lindo Qué lindo Me encantó ¿Quién es más? ¿Quién es más? ¿Quién es más? ¿Quién es más? ¿Quién es más qué? No sé el gol Alto ¿Quién es más alto? ¿Quién es más alto? Pará, pará Me gustó eso porque fue como pelota de tenis Parecía un partido de gran slam No, mirá, mirá Mirá Las pelotas habían ido para allá, ¿no? Sí La tenía Julián Nosotros estábamos hablando Y de repente ¿Quién es más? Pasó lo siguiente, mirá ¿Quién es más? Las pelotas por abajo Y otra va ¡Barrá! Tremendo Años de circo, Julián, eh Como en la cancha de tenis Muy bien Pero ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen los alcanzapelotas después? Cuando no tienen pelotas en la mano ¿Qué es eso? Cuando no tienen pelotas en la mano ¿Cómo hacen? No, eso es cuando No, eso es cuando Te explico, mirá A ver Traeme ¿Para qué guardaste? Si estamos con la verdad Tenés, mirá Mirá Cuando el tenista Sí, a ver, me interesa Sí, y le muestran Sí ¿Está? Cuando no tienen más Abre las manos Ok Ah, y le muestran que no tiene Entonces, vamos a hacerlo de vuelta Vale Pasó El tenista es Cande Pasa, Julián, una bola Pile Perfecto Perfecto Uy Atrapa a Cande Vamos a nuevo Tiene la otra Perfecto Ahí está ¿Tiene más bola? ¿Por qué se ríe? Muy bien Es bueno, ¿eh? Aprende rápido Aprende rápido Excelente Apertura de manos Muy bien Excelente Muy bien Cande Muy bien Bueno Pero Contra